Lujas 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 No me quiero querer No sé qué rayas podía hacer Para que puedas comprender Que eres la única mujer La dueña de todo indiheré Tal vez cuando te conocí No te enamoré de mi En la calle, nace sin decir Así que no me tiene la culpa a mi Porque soy de la calle Lujas 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 Me tiene loco Porque soy de la calle y no me quiere querer Maza, soy de mala mujer, bruja No me quiere querer, me tiene loco Porque soy de la calle y no me quiere querer Maza, soy de mala mujer, bruja No me quiere querer Me tiene loco No se que rayos voy a hacer Para que puedas comprender Eres la única mujer La dueña de todo mi querer Tal vez cuando te conocí No te enamores de mi En la falla nací, nací, nací Así que no me quiera culpa a mi Porque soy de la calle y no me quiere querer Maza, soy de mala mujer, bruja No me quiere querer Maza, soy de la calle y no me quiere querer Maza, soy de mala mujer, bruja Oye, y el justi dice Esto es de la calle y no me quiere querer Usted cállese Soy de la calle y no me quiere querer Esto es de la calle y no me quiere querer Maza, soy de mala mujer, bruja No me quiere querer Me tiene loco No se que rayos voy a hacer Maza, soy de mala mujer, bruja No me quiere querer Me tiene loco No me quiere querer No me quiere querer Me tiene loco y no se que hacer Porque soy de la calle y no me quiere querer Maza, soy de mala mujer, bruja Oye, y el justi dice así Esto es de la calle y ven Usted cállese Soy de la calle, de la terrua, de la gente de la vida Usted cállese, soy de la calle, de la terrua ¡Al caballito! ¡Al caballito!